Claro, sí, bueno, surgió a base de, bueno, de la situación que estamos teniendo, todos los artistas y demás, que, bueno, el hecho de quedarnos en casa y, y nada, surgió esta linda idea de una compañía de Malambo de hacer un campeonato, pero que sea virtual. Bien. Que quizás a veces no estábamos acostumbrados a esto y, bueno, fue un poco a moldarse también a la situación y demás, y, bueno, surgió esto de hacer el campeonato virtual de goleadoras. Estoy viendo las imágenes, qué increíble, qué fantástico, es todo un espectáculo. Hay que decir que vos participás también de la escuela Atahualpa Yupanqui de General Cabrera, es así, sos un bailarín. Claro, mira vos, ¿eh? ¿Vos te dedicás exclusivamente a esto, Emilio? Sí, sí, ahora por el momento, sí, hago algunas, qué otras, chaguitas como de viejo, de albañil, y, pues bueno, por la situación que estamos teniendo, es complicado, viste, a veces. Sí, sí, me imagino. El seguir esperando que nos den el espacio para poder dar clases y demás, así que vamos rebuscando otras cosas, hago trabajo de fotografías también, así que le vamos haciendo un poquito de todo. Un poco de todo, lo que se pueda, ¿eh? En medio de la pandemia por el COVID-19. Pero contanos un poco, vos sos artista, sos un bailarín, ¿cómo es que el malambo, que es un arte muy tradicional nuestro, se ha transformado en este show tan vibrante, que le suman fuego, le suman música, le suman toda una coreografía excelente y se transforma en todo un show? ¿Cómo es que se le ha dado esta relevancia? Bien, bueno, creo que hace unos tres años, cuatro, que el malambo ha empezado a hacerse conocer más, a nivel mundial, y, bueno, yo hace cinco meses que regresé de China, estuve, tuve la posibilidad de estar trabajando tres años allá, y, bueno, gracias al malambo, malambo yo, la embolidadora, bueno, hacer fantasía de bombo, y, bueno, la verdad que más que orgulloso y demás, y buenísimo esto de que el malambo va abarcando cada vez y se le dé más importancia a lo que es también. Va ganando espacio, ¿no? Claro, sin duda. ¿Cómo es esto que, digo, en China, cómo es? ¿Lo reciben bien? ¿Es una novedad? Porque nada tiene que ver, ¿no?, con la cultura china. Claro, no, no, no tiene que ver. Pero, bueno, sin duda que les impacta muchísimo el tema también de la energía, de los gritos, todo eso llega mucho, y, bueno, el hecho de hablar de los gritos de la colegadora llama muchísimo la atención, y, bueno, otra vez explicaba que a veces es... Complicarnos nosotros era difícil porque el idioma... Y, bueno, entonces, creo que este era nuestro método de poder comunicarnos con los demás, gente y demás. Fantástico. Y la verdad que sí, nos impacta muchísimo el tema de la energía, es algo único, ¿no? Alámbrico, creo que tiene esa personalidad, el tema de energía. Se impone, claro, se impone, ¿no? Es algo que llega así, muy imponente, y que activa en el lugar donde se desarrolla el espectáculo. Ahí estamos escuchando parte de lo que es, seguramente, bueno, parte de un espectáculo, ¿no? Le suman a esto otros elementos. Estábamos viendo como fuego, bueno, las boleadoras, los bombos. Y una indumentaria a veces también muy particular. Sí, eso, bueno, varía por cada uno y demás, bueno, las botas siempre crecen. Claro, sí, sí. Tiene que haber taco. Y, bueno, a instancia, sí, opté por hacer lo del fuego, fue un desafío, un estudio, porque nunca había visto, bueno, el tema de hacer la divulgadora con la boca, normalmente lo hacemos con las boleadoras comunes, pero no con las de juego. Y, bueno, fue todo un proceso de pasar por sustos y demás. De practicar mucho, ¿eh? De practicar mucho. Sí, sí, sin duda. Y esto de, a ver, la coreografía la armaste vos, ¿cómo fue? ¿Hubo una convocatoria a nivel virtual, a través de las redes? ¿Cuántos se presentaron? Contame un poquito. Sí, bueno, la coreografía, todo eso es a base de cada concursante. Y, bueno, después los concursantes, en la primera instancia, eran elegidos por jurados, porque hay grandes jurados a nivel mundial, que trabajan en compañía, directores de compañía. Y, en la primera instancia, tenían que elegir a los, no recuerdo bien cuántos participantes fuimos, los seleccionados. Y, bueno, después era a base del público, era por votación del público. Es el eje. Pero, bueno, en la primera instancia era por jurado y después por votación del público. Bien. Y en esta votación saliste ganador, entonces. Sí. Suerte, tuve la suerte que la gente me ayudó muchísimo y me apoyó mucho en esto. Yo no le diría suerte, te digo, Emilio, ¿eh? Le diría reconocimiento, le diría que supiste ganarte con tu creatividad, con tu esmero, bueno, con tu disposición allí, con la creatividad que le pusiste. Supiste ganarte el espacio y el voto de la gente. No es suerte, ¿eh? No. Sí, es lo que te decía, estudiar miles de cosas. Y, bueno, ahí yo no tuve la posibilidad de enviar la idea y creo que tampoco importaba mucho. Pero, bueno, en uno de los videos estaba renegando con las tablas que me quedaban chicas y, bueno, me pegué en el ojo, en la ceja. Así que, bueno, me quedó la marca, creo que me decía esa marca de por vida. Así que fue ahí, golpes y todo, pero, bueno, valió la pena, creo. Claro, fantástico. Y había algún reconocimiento en particular al ganador, tenía algún premio en particular o era solamente la mención, ¿cómo es? Sí, había premios, bueno, había 5.000 pesos en premio. Y, bueno, en la situación que estábamos creo que cae en justo. Sí, todo ayuda. Después, bueno, una mujer muy conocida en el ambiente de folclore, ella se dedica a fabricar trajes de gauchos. Así que, bueno, había en premio un traje de gauchos. Una sesión de fotos en Buenos Aires. Y allá en Buenos Aires se usa mucho el tema de alquilar las salas para ensayo. Así que, bueno, 10 horas de ensayo en una sala rítmica que allá en Buenos Aires. Pero, bueno, justo ahora está todo complicado. Y, bueno, hablé a una amiga que ella está en Buenos Aires y le regalé esas horas que ella le puede llegar a dar más uso que yo. Porque, bueno, desde acá, imposible. Claro, claro. Bueno, estamos viendo las imágenes, seguramente este video es el que presentaste, ¿verdad? Este fue el de la final, sí. ¿Presentaste un solo video o varios? No, todos esos que van pasando fueron los que había presentado. Fueron cuatro videos. En cada instancia uno nuevo había. Claro, fue por eliminación. A disposición de cada uno. Quería presentar uno nuevo y si no, iba con alguno de los que yo había hecho. Bueno, acá había mucho talento y mucha disposición, así que presentaste cuatro, ¿eh? Sí, hice un video para cada instancia. Claro, fantástico. Había que demostrar, ¿eh? Había que demostrar que había calidad, que había talento, que había garra, que estaba el gaucho ahí. Yo digo, ¿qué producidos estos gauchos? Qué modernos. Claro, ¿eh? Es más moderno, ¿no? Bueno, eso hace al show, Emilio, ¿eh? Y eso me parece que hace a que la gente lo disfrute y mucho. Es darle otra impronta, ¿no? Al gaucho argentino. Claro, claro. Va evolucionando. Y así, bueno, hay que meterle, hay que confiarse a eso, creo, también. No perder la raíz, pero a la vez ir metiéndole algo nuevo. Las mujeres. Y un tomador, que llame la atención. Claro, tal cual. Que eso hace al show, ¿no? Todo lo que tiene, ajorna y hace al show. Y eso me parece que es lo que llama mucho la atención. Digo, las mujeres también practican malambo, ¿no? Son las menos, pero también hay. Contame, sí. Como que se le ha mostrado más y demás y se le está dando más posibilidad. A que su mujer estreante como que era muy... Muy varonil. Es decir, bueno, malambo es solamente de los hombres. Y no, hoy en día hay mujeres que zapatean hasta incluso mejor que nosotros. Mirá, ir a solamente darles la posibilidad, Emilio. Mirá, sin duda. Ahora no las bajan más, ¿eh? No las bajan más del escenario. No, no, no. Me regusta que se le dé también el lugar. Qué lindo. Hace mucho que sos bailarín. Sí, sí, tengo 27 años y empecé a los 9 con el tema del folclore. Mirá. Y ahora hace 6 años, 6 años que hago. Fantástico, ¿eh? Felicitaciones por este logro, ¿eh? Bien merecido. Y ojalá se pueda dar que se abran los espacios para que nuevamente puedas estar mostrando tu talento, ¿eh? Seguramente en compañía de otros bailarines y mostrando el espectáculo, mostrando este malambo show que lo haces tan bien, con tanta creatividad, con tanta garra. De verdad, bien merecido el premio. Felicitaciones. Y a no decaer porque esto va a pasar, ¿eh? Va a pasar. Así que... Hay que ser paciente y, bueno, estar esperando el momento, estar listo para alargarlo nuevamente. Tal cual. Y te esperamos por aquí, ¿eh? Te esperamos por acá, en los escenarios de acá. ¿Y estás dando clases vos, Emilio? ¿Cómo? ¿Vos das clases también o no? Sí, bueno, ahora estamos amoldándonos a esto de modo virtual, ¿viste? Cuesta un poquito, pero ahí estamos dando clases online. Y, bueno, justamente estaba trabajando con un chico de México, con el tema de zapateo también. Así que, y todo virtual. Hoy en día, ¿viste? Nos tuvimos que amoldar a esto. Así que, la vamos rebuscando. Tal cual, ¿eh? Fantástico. Así que, los artistas saben, ¿eh? De buscar y ser creativos. Así que, lo has logrado. Y muy bien. Felicitaciones. Un placer. Nos alegramos por vos, ¿eh? Claro. Y a seguir adelante. Y volvemos a estar en contacto en cualquier otro momento para que nos sigas contando de tus logros. Acá estamos. Muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Un abrazo a la distancia. Felicitaciones. Gracias. El saludo, entonces, para Emilio Viale. Ganador, primer ganador de este campeonato mundial de boleadoras. Excelente el espectáculo, ¿eh? Malambo Joe. Y de manera virtual por la pandemia del COVID-19. Presentó Gastaldi, aptitud en Las Perdices y en Villa María, telefonía y también todo lo que tiene que ver con tecnología. Municipalidad de General de ESA, Grupo Global Génesis, ropa informal para la mujer de hoy, Aje de Alimentos Naturales y Salón de Belleza de Ivana y Soraya. ¡Gracias!